Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo soy Jairo del Cid, el fundador y director de Academia B Bilingual Plus y este día quiero recordarte tu club de gramática y conversación En el horario de 10 a 11, club de gramática y de 11 a 12, club de conversación solamente para nivel básico, ojo, solo para nivel básico y por la tarde de 2 a 3, club de gramática y de 3 a 4, club de conversación solo para nivel intermedio y avanzado Van a estar compartiendo con Teacher Lucy, ella les va a dar unas herramientas súper buenas para que ustedes puedan mejorar el idioma inglés Así que conéctense, conéctense, no se lo pierdan esta oportunidad es un refuerzo totalmente gratis que B Bilingual Plus te está dando para que tú puedas mejorar el idioma inglés Cualquier duda, escríbenos a nuestro número de atención al cliente y nos vemos en la otra Goodbye